Tal vez se está pensando que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundes con un muñeco? Me llenas de cariño, luego te marchas Vas a acabar conmigo, linda muchacha Nunca tuve la dicha de ser feliz Pero con tu presencia todo ha cambiado Y mi tormento inicia cuando te vi Tan solo por quererte soy desdichado Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca y hubo un día Llegaste a mis brazos fácilmente Con tan solo un par de copas y fuiste mía Y ahora lloras, te lamentas, te arrepientes No eras para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado automotriz Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un loquito como yo Que si te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco ¿Qué es Lilianelli? La cumplayera ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Amigo con la esperanza De volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo Me siento vacío Y aún retumba en mi pecho El sentimiento a que Cuando decides Subirte de lado a mí Y de que te guarde rencor Por lo que me has causado Yo vivo con esa fe Y de que regresará Resistirá el temor Cuando estés a mi lado Que lo que me hiciste un día Se vuelva a dar Amigo con la esperanza De volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo Me siento vacío Si aún retumba en mi pecho El sentimiento a que Donde decides Subirte de lado a mí Y en el que te guarde rencor Por lo que me has causado Ya vivo con esa fe Y de que regresarás Resistirá el temor Porque estés a mi lado De lo que me hiciste un día Se vuelva a dar Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Como un corazón de piel Hoy me hablaron de ti Hoy me hablaron de ti Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Con tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un gatito como yo Y si te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No han podido olvidar Las legiones de caricia Que te solían gustar de mí Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un gatito como yo Y si te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No han podido olvidar Las legiones de caricia Que te solían gustar de mí Te viste sin decir adiós Si quiera quemar Suerte la mía Te entregué toda mi vida entera Sin saber cómo me pagaría Repite sin decir adiós siquiera Qué mala suerte la mía Tendré toda mi vidente Sin saber cómo me pagaría Recuerda que el día tan hermoso Como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas Maldiaban toda tu piel Y con mágica novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía en esa habitación Si esas paredes hablaran Ay señor Tu cuerpo junta y mía Envuelto en pasión Pasé a pensar que eso ya va de fiesta Y no podía creer Y era mía la más linda flor Y se adueñó de mi corazón Y un secreto Vive entre los dos Marallón y Clarissa Recuerda que el día tan hermoso Como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas Maldiaban toda tu piel Y con mágica novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía en esa habitación En esa habitación chichino Y las paredes hablar Mi señor Tu cuerpo junto al mí Yo encuentro en pasión Me hacía pensar que eso ya va de fiesta Y no podía creer Era mía la más linda flor Y esa dueña de mi corazón Y un secreto Que vive entre los dos Hoy mi cruda realidad Es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a dañarte Y una y otra vez Quien se iba a imaginar Que a probar de tu cuerpo Me iba a enamorar Perdería la razón Sabiendo que a tu abrazo Me roban tu piel Y así no se puede Hoy mi cruda realidad Es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a dañarte Y una y otra vez Quien se iba a imaginar Que a probar de tu cuerpo Me iba a enamorar Perdería la razón Sabiendo que a tu abrazo Me roban tu piel Y aunque pase el tiempo Aún no he podido Orame tus caricias Toco esos latidos Que daba tu corazón Aquella noche Perrido Hacemos un amor Inexplicable Ay amor Amor Me confesó Doctor He perdido el amor Que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que sea feliz A donde vaya A la caricia La cueva Te ve De las estrellas No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelva los suspiros Una noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Se quedaron mis razones Para amar Sí señor No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelva los suspiros Una noche de pasiones Una noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Hicimos un acuerdo Para decir adiós Tan solo por orgullo Jamás nada nos lo Y nos arrepentimos De aquella decisión Entregando el cuerpo Y no el corazón Radiadores Tomy S.A. El papá del aire acondicionado Automotriz Y ya no puedo vivir Esta vida así de vacía Que castiga el silencio Soy oso de la soledad Que atraviesa mi alma Por dentro Porque te despía Y tú vives la tuya En un punto escorso De la paz será Y el pobre papa Que vive contigo Trae yo en tu querer A la rienda Que tiene a su lado Un amor de verdad Mientras tanto Te mueres de ganas De verte otra vez Desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Si te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí Diga todo lo que quieras Que para mí sigas sufriendo Y se mola bien por afuera Pero te quemas por dentro Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvidas todavía Dios mío Ay, ay, ay No, coches Es un suceso Yo soy tú La foto que aún no borraste Tu celular Esa llamada que a pesar del tiempo Siempre espera Y hasta cambiaste el nombre De mi contacto En tu agenda Ahora soy María Por si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca Por si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca Estás escuchando las mezclas De El DJ Flaco Yo soy La razón por la que te inventaste Tantas cuentas falsas Para seguirme y que tu dignidad Siga quedando intacta Pero tú misma te engañas Va a no quebrar ese maldito orgullo Al que te aferras Pues para ti aceptar que me extrañas Es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas Es perder la guerra Así Ay, ay, ay ¿A qué jugamos? Si el amor no terminó Y no somos nada ¿A quién engañas? Si aún no lo haces brillito en la mirada Y cómo duele Mirar de lejos Aquellos labios que me dieron tantos besos ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿A qué jugamos? Si el amor no terminó Y no somos nada ¿A quién engañas? Si aún todo hace brillito en la mirada Sé que te duele Que te hago falta Si hasta hace poco Comparteamos la almohada Aquí intentamos escapar Caímos en el juego nuevamente Nuestro destino es estar Condenados a querernos para siempre Aunque no quieras aceptar Soy tu pasado y tu presente Soy tu única verdad Aunque le mientas a la gente Eres única en mi vida Porque no puedo amar a otra Sigue siendo mi consentida Porque tú eres la más hermosa La distancia no se para ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Como sabes que te quiero Como sabes que te quiero Pero yo no puedo vivir sin ti Eres única en mi vida Eres única en mi vida ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Como sabes que te quiero Pero yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo amar a otra Yo no puedo amar a otra Eres única en mi vida Porque eres mi consentida Eres única en mi vida Porque eres mi consentida Eres única en mi vida ¡Vamos! Hace tiempo quería componerle a la que motiva mi pensamiento Que yo en mi vida era mi todo, por eso me recuerdo a cada momento Hace tiempo quería componerle a la que motiva mi pensamiento Que yo en mi vida era mi todo, por eso me recuerdo a cada momento Hace tiempo quería componerle a la que motiva mi pensamiento Hace tiempo quería componerle a la que motiva mi pensamiento Y llegar a quererme estaré junto a ti, porque mi amor te pertenece Y ahora yo tu amor llena de mi vida Y ahora yo tu amor llena de mi vida Donde tan lejos me acuerdo de ti, porque por todo miento que me entristece Si llegas a quererme estaré junto a ti, porque mi amor te pertenece Donde tan lejos me dejó de ti, donde tan lejos me dejó de ti Tu alma es nada para sufrir así, porque te recuerdo en cada momento Donde tan lejos me dejó de ti, porque tu motivas mis pensamientos Tu era la razón para sufrir así, porque te recuerdo en cada momento Llegas a quererme estaré junto a mi, porque tu motivas mis pensamientos Te lo he repetido muchas veces Si el problema es el aire acondicionado de tu ojo, radiador estón Esta es tu solución Esa mujer de quien todas hablan, y te pregunto por qué me robas la calma ¿Y quién será que aún estás en mi vida? ¿Y si seguimos con nuestra cita prohibida? Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado Automotriz No sé por qué, tanta pregunta en mi vida Y es normal, nuestra barra escondida Se vaya a dar, la tentación le ganó En el mismo caso, ahora vivimos tú y yo Esa mujer de quien todas hablan, y me pregunto por qué me robas la calma ¿Y quién será que aún estás en mi vida? ¿Y si seguimos con nuestra cita prohibida? No sé por qué, tanta pregunta en mi vida Y es normal, nuestra barra escondida Que vaya a dar, la tentación le ganó En el mismo caso, ahora vivimos tú y yo Ay amor, cuánto nos amamos, nos queremos Cuánto nos deseamos, no hay por qué Ni qué preocuparse, deja que sufra Ven, mi amor, que estamos solitos y quiero ser Esto es más bonito, disfrutemos Todos juntitos, como sabemos La gente me pregunta, me voy a decir que es muy linda y que es La gente me pregunta, me voy a decir que es muy linda y que es Todo en ella me gusta Hasta el meneíto Oye otra vez, que está junto a mí Le daré mil caricias, si miré el reloj, hoy estaré el amor No importa que amanezca No importa que amanezca Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco ¡Vamos! 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 Ya es muy tarde mi amor, para pedirle al corazón Que te abra las puertas, que te dé el cariño Que otro te negó, ya no te mereces Que te quieran tanto, como un día hice yo Tú bien sabes que yo, fui yo sufrido por tu amor El mordimiento, que a mí me mataba Nunca te importó, ya no te das cuenta Que yo soy el hombre, que tu alma soñó No quiero que tú sufres como yo, porque salve el amor, ellas se fueron Ya, todo este sentimiento se acabó, perdona por favor, ya no te quiero No, no quiero que tú sufres como yo, por causa del amor, ellas se fueron Ya, todo este sentimiento se acabó, perdona por favor, ya no te quiero Ya, todo este sentimiento se acabó, perdona por favor, ya no te das cuenta Ya, todo este sentimiento se acabó, perdona por favor, ya no te das cuenta Ha pasado mucho tiempo, negra Y déjate que este amor muriera Ya, todo este sentimiento se acabó, perdona por favor, ya no te das cuenta Ya, todo este sentimiento se acabó, perdona por favor, ya no te das cuenta Mucha pena, mami, como quiera que era a ti, te quiero Música 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 Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco Música Música Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado automotriz Música Música Ha pasado mucho tiempo, negra Y déjate que este amor muriera Música 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 Como quiera que era a ti, te quiero Música 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 Música